¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos ¡Vean, marcando fierros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Get at it easy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! En su orden de ideas sigue Santiago Sánchez en el car número 2 en décima posición a reclamar. Carlos Cortés. Car número 1 terminando en séptimo lugar Alberto Oando. Car número 10 en sexta posición Luis Pinillo. En el car número 6 al podio Juan Garzón. Sigue en el podio Miguel Ospina en el car número 5. En primera posición con la vuelta más rápida de carrera de 35 segundos exactos Nicolás Rodríguez. Bueno ingeniería. Aquí estamos con el ingeniero para que se suscriban al canal de él. Es muy divertido ese canal. Y pues le quería dar las gracias porque estuvo muy chimbe el evento. ¿Cuánto llegó, güeyón? Divertido, 3582. No, el último. Llegó el 3582. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Pero creo que... Bueno, les cuento que finalmente se acabó el torneo. En la final llegué de sexto por posición. Pero por mejor tiempo llegué de cuarto. Igual no alcance el tren en el podio. Pero para mí es muy gratificante. Quedarte cuarto entre 30 minutos. Quedamos. Llegó el cuarto y está muy bien. Pero pues en posición, ¿qué es sexto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, una competencia un poco cochina. La arranqué. Lo arranqué bien y todo. Pero alcancé a estar inclusive de cuarto. Me ganó el lugar el cuarto. Porque estaba el cuarto me ganó el lugar el quinto. Pero en una curva, después de que me pasaron. Yo allá de quinto. Estaba en el top 5 de la competencia bien. Y llegó un personaje. Me despedó dos detrás. Casi me hace tropia. Se me ha hecho tropia. Se me ha quedado en el cultivo. Pero bueno, menos mal alcance a recuperar el carro. Y bueno, me quedé detrás de toda la carrera. Después de trompeo. Casi mi trompeo. Quedé así. Me están haciendo que así. Pero bueno, alcancé a corregir. Y bueno, pues me quedé detrás de él. Quedé lejos de él. Y pues al ver que iba a avanzar toda la carrera. Me quedé acercándola. Pero bueno, ya todo bien. Me divertí mucho. Estuvo muy chévere. Lo máximo. Y bueno, nos vemos en el próximo karting. Y bueno, esto es un evento que se va a ir celebrando mes a mes. Bien chévere. Toda la cosa. Y después para ver si mielen. Si se animan a venir a la próxima. Nos vemos en un próximo video. Bye.